Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, si, si fuera la buru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, cátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh,veyh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, pues está pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no estás cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Yo estoy torneo de pulgar Y yo no te lo quito, después de los paris La copa que vino, los libros de Mari Ya estás bien suelta, yo de esa party Tú me doy el culo, fenomenal Hoy yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Yo te voy a esperar